Una estrella gigante roja es una estrella que se encuentra en las últimas etapas de su evolución estelar. Es decir, una estrella que se está apagando lentamente. En unos miles de millones de años, nuestro propio Sol se convertirá en una estrella gigante roja. Se expandirá y engullirá a numerosos planetas, posiblemente incluso a la Tierra. ¿Cómo se forman? La mayoría de las estrellas del Universo están en su secuencia principal, convirtiendo el hidrógeno en helio mediante fusión nuclear. Una estrella de secuencia principal puede tener una masa entre un tercio y ocho veces la del Sol, quemando de vez en cuando hidrógeno en su núcleo. Durante su vida, la presión externa de fusión se equilibra con la presión interna de la gravedad. Sin embargo, una vez que se detiene la fusión, la gravedad comprime la estrella y comienza a contraerse, desencadenando la transformación de la estrella en una gigante roja. Esto tiene como primer efecto un aumento del volumen de la estrella y un enfriamiento de la superficie, que hace que el color de la estrella se vuelva más rojiza. Las estrellas gigantes rojas alcanzan tamaños de 100 millones a mil millones de kilómetros de diámetro. Es decir, de 100 a mil veces el tamaño del Sol. En aproximadamente 5 mil millones de años, el Sol empezará el proceso de quema de helio, convirtiéndose así en una estrella gigante roja. Cuando se expanda, sus capas externas se tragarán primero a Mercurio y Venus, pudiendo alcanzar tiempo después a la Tierra. Los científicos todavía debaten si nuestro planeta será devorado o no, aunque lo que es seguro es que la vida tal y como la conocemos dejará de existir. Sin embargo, el Sol podría darles vida a otros planetas. Cuando las estrellas se transforman en gigantes rojas, cambian las zonas habitables de su sistema. Una zona habitable es aquella donde puede existir agua líquida, siendo esta imprescindible para que evolucione la vida. Debido a que una estrella sigue siendo gigante roja durante al menos mil millones de años, es posible que surja vida en otros cuerpos del sistema solar exterior, como en las lunas de los gigantes gaseosos. Aunque habitualmente se asuma que la conversión de una estrella en gigante roja convertirá su sistema planetario, si existe, en inhabitable, algunos estudios sugieren que mientras la estrella evoluciona convirtiéndose en ese tipo de astro podría albergar una zona habitable que, para una estrella con la masa del Sol, se extendería entre 2 y 9 unidades astronómicas de la estrella, durando a la menor distancia varios miles de millones de años y a la mayor 100 millones de años, tiempo tal vez. Suficiente para que la vida pudiera desarrollarse en un planeta adecuado para ello a esa distancia. Eventualmente, una gigante roja consumirá todo el helio en su núcleo. Lo que suceda a continuación dependerá la masa de la estrella. Una estrella como el Sol detendrá la fusión y se encogerá para formar una estrella enana blanca. Una enana blanca es un objeto blanco caliente y brillante con el tamaño aproximado de la Tierra. Eventualmente, una enana blanca se enfría y su luz se debilita. En resumen, cuando las estrellas fusionan helio para formar átomos más grandes, se encuentran en gigantes rojas. En una gigante roja, el núcleo interno de helio se contrae mientras que las capas externas de hidrógeno se expanden. Cuando el helio se acaba, las estrellas se transforman en enanas blancas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!